¡Suscríbete al canal! todo bien todo el mundo no? ¡Adi! creo que no es una canción no es suerte no es suerte no es suerte no hay de nada no hay de nada Ahora sí. ¿Pero qué va? ¡Choco! ¡Ay! Es el que me gusta esta canción a toda la gente de Guadalajara porque tengo el olvido que me supone mucho de esto. ¡Ay! 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 ¿Quién? 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!